Buenos días, estamos aquí en Mérida, ya llegando, ya hemos llegado, ya hemos dormido, aquí están las camas, el cuarto del matrimonio corredor. Véanlo, obsérvenlo, qué orden, ok, aquí están las chicas, no tiene batería y el cable que está conectado, claro, claro que estoy grabando, digan buenos días, tenemos a Adriana, miren, después de una noche de histeria, feliz y contenta. Patricia, saluda a la cámara, qué emoción, miren. A ver, 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 eso, un acercamiento, close up, eso, ponete la cara, nadie se saluda. Saluda. Ya te dio la cara, hay otra cara aquí. Qué felicidad. Miren, miren, esta cara de tres noches, miren. No, 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 la de arriba, no, nada, va. Este era el cuarto del matrimonio Campos, pero se lo robaron. Ajá, hasta hay que verlo, vamos a ver a Mónica, después de un, eso, placentero baño, qué linda. Adriana, el agua está hiperhelada, hiperhelada. Pero dilo aquí en la cámara, dilo. ¿Cómo está el agua? Helada. ¿Helada? Hiperhelada. Ok, no vas a aguantar, yo no aguanté. Cochina, no te bañaste. Esta es mi bolsa, no lo veo. Acá, Ratico, te metes un segundito en la... Esta es la lujosa casa, no, vale, esta es la casa donde nos quedamos. Aquí está Daniela. Esta, que linda, leyendo con dorito. ¿Y Daniela? Ahí está. Daniela. Chao, por ejemplo, que chancuple. ¿Adriana? Sí, sí, ya, que hay Mónica. ¿Este es nuestro semillo? Coño, no, no, cariño está con cualquiera. Bueno, ahorita no, no, después vamos a mostrar la casa completa porque estamos trabajando con electricidad. Ah, miren esto, lasaña de Adriana. ¿A qué es cuando te bañamos? Se va a bañar con agua helada de... No es seguro, va a decir... Va a ser el intento. Antes de meterse en la regadera y después la tomamos con nosotros. Ok, es más probable que no llegue a bañarme. Quiero ver esa cara, vamos a verlo en el cuerpo entero. Ya, pues. Sí, ni modo. Votación, votación. ¿Quiénes se quieren quedar en carpa esta noche? Se van a dar la mano. Pero tú, di tú lo que dijiste antes, ¿cuál? Uno, dos, diez, cuatro. ¿Cuánto sigamos a quedar en carpa? Obviamente, mayoría gana nos quedamos aquí. O sea, ya, descartar la carpa. No es que más tarde, a veces, si hoy queremos acampar, no. Ya, ya. Vamos a planificar en base que vamos a ver. Si vamos a pasear, pasamos, ya pasamos. Un momento, respeto a los derechos humanos, a las minorías. Hoy no, pero mañana nos quedamos en carpa. No vamos a pasar, mañana hay que manejar. No, mañana hay que manejar, ya, jodido. Bueno, viste la circunstancia, entonces, como el gente que quiere que hace en carpa, que se quede que nos quedamos hoy, no, vamos mañana. O sea, y mañana nos quedamos acá. Pero es que no, es que no, si quieren que quede en carpa, pues. Tenemos que guiarnos por la mayoría. Claro, porque si no, si vamos a hacer algo y la mayoría va a estar... Amotinados allá, ¿sabes? Bueno, también se pueden conquistar los grupos. Mira, allá, allá pueden tomar leche de vaca, o reñar directamente la vaca. Se pueden mañar. ¿Se pueden mañar? En la poderosa. Se pueden mañar directamente en el sur. Chama. Chama. Mira, ahí te conocen a la gente, se pueden hacer fogatas. A ver, pueden tomar chocolate que hay. Todas las cosas. La rechera, a ver, se acaba, paseo la carta, y a ver, traigo un peso de mando. Chavo, yo no viento la diante. Yo no viento la diante. Si ven, fue puro hombre. ¿Pero esto hace que quedamos toda la noche en casa? No, pero si ya nos bañamos hoy, podemos traer un cargo, porque después no tenemos que pasar. Es por eso que no tenemos que pasar. Sí, pero no estoy viendo que nadie se quiere quede el cargo. No se puede quede el cargo. No vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podríamos hacer lo que sí. Como uno que se le quiere que haya el cargo, ¿verdad? Que haya el cargo, el otro que… ¿Ah? ¿No? Entonces, entonces, carpa. Bueno, otra vez, le voy a echar más, ¿Qué pasa si quieres que hay carpa? No me da igual. Lo que te quieras que hay carpa, ¿cuál es? Bueno, ¿sabes qué? Todos los muchachos tienen. Es que, de hecho, ustedes lo ponen con un estado prácticamente. Ok, vamos a acampar la cuerda. ¿La mona es qué? Mira, vamos a acampar. Lo han gastado prácticamente. Ellas han pagado... ¿Quién es el niño? Adriana, Patricio. Pero, por lo menos, ellas dos no han gastado ni medio, porque... Pero, fíjate, son dos contra cinco. Si me gusta, va en mi carro. Si no me gusta, se va en mi carro. ¿Qué? La casita. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo otro, las actividades del día. Ya perdimos una mañana completa aquí. Yo creo que vayamos a Ghiato a comprar un Quito. Sí, OK, yo creo que... Tenemos un problema en el carro varado. Maradísimo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque, o sea, por ese carro... Gracias.